Música Juraste una vez que me querías que no podías vivir así mis besos y ahora que llorando te arrepientes te mueres por borrar tan cruel mentira como puedes pensar que yo te crea si no saben mentirme tus amores si tus ojos al verme te desmierten solo saben decir que tú me adoras deja tu corazón que esté conmigo junto a mi corazón y así sabrás que no podrás fingir si a mi lado no estás tu mentira tu mentira nunca mi vida podrás adiós adiós deja tu corazón que tu corazón esté conmigo junto a mi corazón y así sabrás y así sabrás que no podrás fingir si a mi lado no estás tu mentira tu mentira nunca vivirla podrás nunca vivirla podrás no 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 潇